...con don Miguel Barrechina, él es el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Señor Barrechina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier. Es un auténtico placer saludarle. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene usted acerca del incidente protagonizado por doña Aurora Mora? Bueno, pues es un incidente y es un comportamiento que abunda en la izquierda valenciana y de hecho, fíjese que lo han tenido que ser los tribunales y con hasta 40 condenas a la Consejería de Educación la que diga que llamar básicos a los niños que eligen la lengua castellana que es la lengua materna del 60% de los niños valencianos es ilegal y que retirarle, como le sucedía en el caso de mi hijo, la posibilidad de estudiar horas de inglés si no optabas por inmersión en valenciano era ilegal. Y, por tanto, cuando ya una ley que impele, que anima a clasificar en niños avanzados aquellos que lo hacen todo en valenciano y niños básicos, los que hablan preferentemente castellano, pues te indica que la actual presión que hay sobre la libertad de elección de lenguas es gigante. Son reiteradas las cartas que se reciben en todos los colegios. Yo provengo del interior de Castellón, de Seborre, una zona con 47 municipios de habla exclusivamente castellano donde la reiteración, las peticiones de cuándo en el recreo se va a hablar en valenciano, cuándo la megafonía va a ser en valenciano, cuándo los administrativos van a hablarnos a los padres que los conocemos, porque somos amigos del pueblo en valenciano, que es una presión constante, un goteo continuo, el que llevamos cuatro años soportando. De hecho, hay una tele que, como usted bien sabe, Apunt, se dedica, cuando hablas en castellano, a seguir negando que la libertad de lingüística y que el bilingüismo es lo natural, lo habitual, lo de siempre en la comunidad valenciana hasta ahora. Pero, don Miguel, claro, ¿en la calle qué pasa? ¿Es habitual, por ejemplo, que los comercios valencianos se producen esas confrontaciones? ¿O queda claro que esta asesora del gobierno de Chimo Puig andaba buscando justamente la confrontación? No, claro, aquí la naturalidad ha sido lo normal, es decir, el castellano es generalmente conocido y, por tanto, la cordialidad de todos los valencianos, de los alicantinos y de los castelloneses es completa. Jamás ha habido conflictos lingüísticos y aquí sí, es verdad que hay gente auténticos, Javier, pendencieros lingüísticos que lo que buscan es que alguien que no se expresa bien en valenciano pues tenga la obligación de hablarlo o someterlo a situaciones comprometidas. Una madre de un niño al que han conseguido escolarizar con lengua vehicular castellano, bueno, cuando asiste a las tutorías el tutor es incapaz de decir una sola palabra en castellano, a pesar de estar en línea en castellano a los padres, es decir, pero no son profesores, son los inspectores educativos que vienen a zonas castellano hablantes, a pesar de que todos los padres y toda la comunidad educativa es castellano hablante, hablan exclusivamente en valenciano como una forma de distinguirse, es decir, de tratar de eso, de básicos, aquellos que solo hablan castellano. Esto es nuevo, esto es propio del nacionalismo catalán subvencionado, engordado por la administración valenciana desde la Generalitat y también desde el Ayuntamiento de Valencia. Hablando de la Generalitat, ¿cómo se está notando en materia lingüística ese gobierno de los socialistas con esos socios como Compromís, como Podemos, como el Botanic? Bueno, hay que decir que Compromís es su peso político entre el 8% o el 10%, en las últimas generales el 5%, pero el problema, Javier, no es Compromís, es que la cúpula dirigente del Partido Socialista es intercambiable con Compromís, como la cúpula dirigente del Partido Socialista en Cataluña también lo es. Sus bases son gente que acepta con normalidad la pluralidad lingüística, pero sus dirigentes no, Chimoput y su familia ha vivido de las subvenciones de la Generalitat de Cataluña para fomentar el catalán, en este caso, en su territorio, en la comarca del Sporch. Y, por tanto, es Compromís porque Chimoput así lo quiere y porque el PSOE así lo quiere. Y por eso empiezan con los niños. Hoy en día, en educación infantil, ya más del 60% del temario es valenciano, pero además hay algunos en los que exclusivamente se les habla una sola lengua cuando disfrutamos de una riqueza, que son dos lenguas, y de una de ellas, el castellano, hablado por 500 millones de hablantes, que hacerle perder eso al niño es perder un patrimonio gigante y, bueno, es un goteo constante en todos los ámbitos. Señor Barrachina, ayer hablábamos del adoctrinamiento que encontramos en los libros de texto en Cataluña, donde se presenta una Cataluña al margen de España, una inexistencia de los reyes católicos y cosas similares. ¿Ocurre algo parecido en los textos que encontramos en los colegios valencianos? Bueno, yo, fíjate, cojo los libros de mis hijos y todavía no he notado, así como en la publicidad y en la propaganda que maneja el Gobierno valenciano en sus medios públicos y también en lo que insertan en los privados, la tendenciosidad es completa. Yo creo que aquí los editores, la mayoría de ellos, están aguantando el tipo perfectamente, porque, bueno, pueden haber deslices, pero ciertamente no del nivel de Cataluña. Aquí el proceso nacionalista con respecto a Cataluña lleva 20 años, felizmente, de retraso, tanto en las aulas como en los medios de comunicación. Sabes que solo se subvencionan los medios de comunicación por fomentar el valenciano, y que hay premios exclusivamente literarios solo si escribes en valenciano, cuando somos una comarca, unas provincias y una comunidad naturalmente bilingües. Hay más que hacían hablantes, pero, bueno, el bilingüismo ha sido la tónica habitual. Es un proceso completamente impostado hoy. Puede que cuando pasen, Javier, 20 años, pues, vivamos una situación parecida, si la composición política sigue la misma, parecida a lo que hoy se sufre, desgraciadamente, en Cataluña. Por cierto, señor diputado, cuéntenos cómo están siendo los efectos del temporal de la famosa Dana. Hemos sabido de vientos de más de 70 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, cerrados los puertos de Castellón, de Gandía y de Sagunto, desbordamiento del río a su paso por Ontiñén. ¿Están remitiendo las cosas? En Castilla-La Mancha ha habido hasta dos muertos. ¿Cómo están las cosas en la comunidad valenciana? Pues, mira, desgraciadamente, en Caudete, provincia de Albacete, una provincia hermana, Castilla-La Mancha, una región hermana, pues, han habido dos fallecimientos, que eso sí es tristísimo, porque eso ya es irreparable. Aquí es verdad que ahora se está concentrando en el sur, en Valencia y Alicante, la cantidad de agua caída es tremenda. Valencia-Ciudad, que ahora estamos…, Valencia-Ciudad hoy, durante todo el día y ahora en la noche, pues, la verdad es que es una ciudad que está muy bien preparada para digerir toda esta cantidad de litros. Yo recuerdo una campaña en su día que hizo Rita Barberá, que se llamaba Hemos enterrado un tesoro por toda la inversión en alcantarillado y es verdad que es una ciudad que soporta fenomenalmente bien la capital de la comunidad valenciana, la caída de agua, pero está siendo tremenda. De hecho, mañana mismo venía el presidente bien, el presidente nacional del Partido Popular a la comunidad valenciana y, claro, su única preocupación ahora es la situación y los daños que en el interior y en la costa está causando esta gota fría. Pues les deseamos que los efectos sean los menores posibles y que la cosa se resuelva. Don Miguel Barrachina, portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas. Un verdadero placer, Javier. Muchísimas gracias por atender la llamada. Hasta pronto, amigos. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas noches.